¿Listo? ¿Muerden? Entonces estamos ajustando la mordida con el propósito de que la paciente esté bien, ¿muerda? Y no le vaya a afectar a las carillas, ¿no? Algo muy importante fue el hecho de que tuvimos que manejarlo con mucho cuidado, ¿muerden? ¿muerden? Por el hecho de que estaba operada la nariz y obviamente si no tomo las precauciones, por el riesgo de afectar la cirugía. Es impresionante ver la naturalidad con la que quedan las carillas, prácticamente se confunde con el diente natural. Ya mi querida Dina, ya acabamos. Estoy cansado, yo también, creo que tú también vas a estar cansada, ¿no? Pero valió la pena, mi hijo, valió la pena, quiero que te veas. Bien, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a dar un espejo, tú vas a hacer, esa es la política aquí, ¿ya? Cierras los ojos y cuando yo te diga tres, uno, dos, tres, ahí abres los ojos y te miras el resultado que logramos contigo, ¿ya? Recuerda que esto ya es definitivo, ¿sí? Hicimos todo lo que tú nos pediste que te hagamos. Muy bien, cierre los ojitos, va a coger el espejito y lo vas a tener ahí, no lo elevas mucho. Tú agachas un poquito la cabeza, eso, entonces vamos a contar, uno, dos y tres, mírate. Wow, están blanquitos. Como querías, ¿no? Sí. ¿Qué más te ves? Y cuadraditos y... Lo que tú me pediste, ¿no? Sí. ¿Cómo tenías antes los dientes? ¿Te acuerdas? Sí, separabas. ¿Y cómo se ven ahora? Están uniditos. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, bastante. Estoy nerviosa. ¿Estás emocionada? Sí. Bueno, yo también, me encantó a mí, me encantó realmente. Uno de los tratamientos más bonitos que he hecho es el tuyo y por toda la historia que tú me contaste, ¿no? Yo sé que esto te va a servir mucho en tu profesión. Ok, listo. ¿Estás contenta? Sí, gracias. ¿Te cumplió tu sueño? Sí. Para mí también ha sido un gusto atenderte. ¿Listo? Nos vemos en la otra cita. Chao, mija. Sí, gracias. Primero yo nunca he hecho dieta, nunca he vivido. Me gusta comer de todo y bastante. Me gusta comida ancestral, como mi mami nos ha enseñado. También de aquí, me adoro la pizza, pero lo que mi mami hace, la yampaco, el majado y todo. Mi mami con el pescado hace tantas cosas. Ya con un nuevo cuerpo, una nariz transformada y una sonrisa radiante, Dina necesita varios retoques en su rostro, a cargo de las manos expertas de la doctora Victoria Pérez. Dina, bienvenida. Ya ha pasado por quirófano. Cuénteme, ¿qué nomás se hizo? Bueno, me hice la rinoplastia, la liposcultura, todo momento. ¿Cómo se siente? Ay, me siento bien. ¿Sí? Sí, emocionada. ¿Qué porcentaje de cambio de vida? Me veo y, no sé, parezco otra. ¿Llenó sus expectativas? Sí. ¿Sí? Sí. Dina es una paciente joven de apenas 28 años. Realmente es una paciente bonita, ¿no? Vemos como los pómulos los tiene pronunciados. Usted es del oriente, ¿no? Como las facciones de nuestra gente del oriente son así características, donde tenemos los pómulos pronunciados, el mentón bonito, el ángulo mandibular también pronunciado. Yo pienso que en Dina no hay mucho que hacer. Yo pienso que hay que hacerle una corrección de ojeras para que se vea más fresco el rostro. Vamos a mejorar de pronto los labios un poquito, simplemente para darle un poquito más de debidez a los labios, ¿no? Que se vean con un poquito más de volumen, más sensuales. Sonría, por favor. Ya, los masogeniados yo le veo bien para la edad que tiene, está bien. No es una paciente que tenga, que presente más años de lo normal. Es una paciente que aparenta la edad que tiene, ¿no? Se la ve como que tuviera más años. Pienso que en ella vamos a hacer pequeños retoquecitos para realzar la belleza propia, ¿no? Es una paciente que no hay que cambiarle las facciones. Las facciones son muy bonitas. Póngase de perfil, por favor. Podríamos mejorar un poquito el mentón, nada más, darle un ligero volumen al mentón. No vamos a hacer demasiado, puesto que también sí tiene. Vemos un ángulo mandibular precioso, ¿no? A lo que sonríe también está sonriendo con los ojos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar toxina botulínica solamente en los ojos para relajar un poquito el músculo y para que esas líneas no se vayan marcando, ¿no? No es que se le vea líneas de expresión ya marcadas, simplemente hay que evitar que se sigan marcando. Y vamos a hacer para que se levante la ceja. Una de las cosas que sí tenemos que mejorar son las cejas. Vamos a hacer sus pequeños retoquecitos y gracias por la confianza. Ay, no, no, gracias a usted. La verdad estoy muy emocionada. ¿Te has preguntado cuál es el elemento de limpieza más adecuado para tu boca? Sí, el cepillo dental. Es el primero y el más importante. Ahora, ¿cuál vas a escoger? Entonces aquí te voy a sugerir varias cosas. Mira, aquí tenemos tres tipos de cepillos en esta parte de aquí. Este ya está usado, este es nuevo y este es nuevo. En este caso, tú ves, podría yo contar el número de cerdas. Igual que en esta, yo podría contar el número de cerdas. Pero si tú ves acá, en este cepillo tengo un montón de cerdas. Exactamente nosotros tenemos 1,560 cerdas. Entonces, ¿cuál cepillo es mejor? El que más cerdas tiene. Por eso te recomiendo un cepillo como este, que tiene bastantes cerdas dentales, que es el mismo que está acá. ¿Por qué es importante? Porque este cepillo, al tener más cerdas dentales, va a lograr barrer la placa bacteriana y va a limpiar bien. Mira, aquí estoy haciendo un barrido. Esto va a ser mejor que tener un cepillo que tiene pocas cerdas y que están muy duras, que no te va a barrer bien a esa placa bacteriana. Ahora, esto no es suficiente. ¿Qué más existe? Mira, este es un cepillo interdental. Este cepillo interdental es muy importante, porque el cepillo dental no entra en los espacios de los dientes. Pero aquí, si tú miras, yo puedo meterle entre los dientes y jalar. ¿Qué hago con esto? Limpio esta zona interproximal que se llama. Y finalmente, este cepillo interdental viene en varios tamaños. Tu odontólogo te va a señalar cuál es el más adecuado. Finalmente, tengo el hilo dental. El hilo dental es una herramienta muy valiosa, pero no es la más importante. Por eso, no te puedo yo recomendar que el hilo es el mejor. Ninguno de estos suple al cepillo dental. El cepillo es el más importante. Ahora, ¿cómo lo voy a manejar el hilo? Simplemente hago un nudo. Lo hago en esta manera. Lo cierro. Cojo los dientes. Y con esto, mira, te voy a mostrar cómo vamos a manejar. Con los dedos, tanto del un lado como del otro lado, vamos a hacer esto. Metemos el hilo y hacemos este ejercicio, mira. Pero con los dedos lo más cerca posible a los dientes. Y con estas tres herramientas, tú vas a lograr una buena higiene dental. Espero que te ayude esta información y que tú elijas el mejor cepillo. El resumen es que tu odontólogo también tiene que ayudarte a que encuentres el cepillo más adecuado. ¡Gracias!